Soy Yaneth Sanabria Luna, hago diferentes tipos de artesanía desde hace más de 5 años. Como son los adornos navideños, alcancías decoradas, mariposas en botella plástica, jarrones en papel periódico. Actualmente me especializo en la realización de bonsais artesanales, con técnica de alambrismo compuestos por diferentes materiales. En este video tutorial explicaré el paso a paso de cómo realizar estas hermosas artesanías, que son muy únicas en la tierra bumanguesa. Los materiales que necesitaremos en este caso son alambre y cobre de distintos calibres como 23, 25, 28, chaquiras de distintos colores, cuarzos, materas en barro o cerámica, agua, cemento, arena, piedras blancas, mostacillas de diferentes colores, toalla, lentehuelas. Pinceles de cerdas suaves, pinturas acrílicas, resina artesanal y tijeras. Pinzas, perlas de diferentes colores. Para iniciar esta elaboración de los bonsais, tomaremos el alambre y una regla para medir 40 centímetros aproximadamente para los ramos. Y cortamos 20 centímetros de alambre para las hojas. En este caso será de calibre 25. Ahora elegiremos las lentehuelas troqueladas en forma de flor y las mostacillas verdes para simular las hojas. Posteriormente mediremos 3 centímetros y así armar un ramillete de hojas. Y optaremos por otro tono de lentehuelas de color que se desee para hacer el ramo. Insertaremos una mostacilla y una lentehuela. Luego mediremos nuevamente 3 centímetros y enrollamos. Hasta obtener los 6 óvalos que forman nuestra flor. Seguidamente enrollamos 2 flores y 2 ramilletes de hojas. Hasta convertirlos en un ramo. Dependiendo del tamaño haremos entre 16 a 40 ramos. Posteriormente con la cinta floretes enrollamos 16 ramos hasta lograr la forma del árbol que queremos. Música 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 Luego mezclamos cemento y arena hasta obtener una mezcla homogénea que pondremos en nuestro tomatero de cerámica para sembrar el bonsai. Después de sembrado lo dejamos secar por 24 horas y finalizamos colocando las piedras de color blanco. Este es el resultado, un maravilloso bonsai.